Bueno, hoy un poco en el marco de Ni Una Menos, como decís vos, y de todas las actividades que hemos estado haciendo durante la semana desde la Municipalidad de Jesús María, es que nos convocamos los integrantes de los equipos técnicos de Jesús María, de Colonia Carolla. Venimos hace toda la semana trabajando, y en realidad este es un trabajo que viene de hace tiempo, de poder fusionarnos como equipos, desde un encuentro regional, donde podamos a lo mejor desde la convocatoria de todos juntos poder a lo mejor pechar para otras cosas, poder lograr los mayores objetivos, estamos peleando por poder conseguir una fiscalía, una unidad judicial en la zona, y de cierta manera podiendo conformarnos como colectivo, ya no como municipio separado, la idea es poder lograr mayores resultados, sobre todo en el beneficio de las mujeres, y bueno, un poco la actividad de hoy era sumar a esto, por eso un poco esto de las mariposas y de las flores, que son tejidas también. ¿Tiene algún significado? Sí, justamente esto del tejer, nosotros llamamos hoy al tejer redes, con el objetivo de esto de encontrar unas asociaciones, agrupaciones, municipios, y poder entre todos juntos también ir pensando otras formas para trabajar con la violencia de género. Pero sí, simbólicamente la mariposa es muy simbólica en esto de la violencia, en esto de la transformación, de la belleza, del paso de una etapa a otra para ir en el proceso de embellecerse, y así que bueno, en esto estamos, estamos embelleciendo el árbol para que quede también simbólicamente acá como una producción del encuentro de hoy. Y bueno, estamos asociaciones, agrupaciones independientes, personas que se quieren sumar, equipos técnicos, así que bueno, en esto estamos. ¿Creen que ha avanzado con este tiempo, ha avanzado el tema de la violencia de género, aunque sea en algo justamente con esta ayuda de las organizaciones en conjunto para formar y tratar esta temática de manera regional? Sí, sí, por supuesto que hemos avanzado, nos queda, creemos que nos queda mucho por hacer, mucho por seguir construyendo, pero sí, seguramente estamos mucho mejor que antes. Se nota también en las mujeres que se acercan, en cómo esto también hoy estamos hablando, esto también lo estamos haciendo porque hoy está mucho más visible toda la temática y por suerte se está pudiendo hablar más y está pudiendo resonar mucho más y estas fechas son clave, nosotros como equipo técnico vemos que después de esta fecha la gente que se acerque, las mujeres que se acercan al programa son muchas más, así que creemos que esta difusión y lo que hacen ustedes también es muy importante porque llegamos, podemos llegar a muchas más personas y convocar. Nosotros como equipo técnico muchas veces, como la gente que viene espontánea, a veces también queda la libertad de la mujer de asistir y a lo mejor de esta manera se pueden enterar de que hay un equipo que está cerca de su casa, que puede acercarse cuando quiera y que puede consultar por ella misma, por una hermana, una amiga, una vecina y bueno, recibir un asesoramiento lo más integral posible porque es un equipo que está conformado por trabajadores sociales, abogados y psicólogos, así que bueno, invitamos a toda mujer que quiera acercarse y consultar.